Tomamos conocimiento que en la escuela 53, ubicada en la calle Dardo Rocha y 17, habían ingresado a través de violentar una ventana, ya dentro del establecimiento llegan hasta la sala de computación y sustraen las computadoras de las cuales ustedes tomaron imágenes. Iniciado la investigación por parte del servicio de calle, se logra atravesar por mismos datos que dieron los vecinos, ya que estos sujetos eran exalumnos, cinco allanamientos. El finalizado los mismos dio como resultado que se recuperaron las 20 computadoras en muchas baterías y creemos que estamos casi en el 80% de la totalidad de las computadoras sustraídas. Ellos sabían desde qué ventana se accedía fácilmente hacia la sala de computación, por lo cual determinamos y después de aprendidos los cinco, que eran todos exalumnos, que rondaban una edad entre 18 y 25 años. Los allanamientos fueron dentro del barrio CGT, el lugar donde se ubican los monoblocos. La investigación continúa ya que creemos que alrededor del 20% de las computadoras están faltando, así que continuamos con la investigación. Cabe acostar que esto se llega a través del vecino, que confió en la policía y, bueno, indignado por lo que le habían hecho el establecimiento, se acercaron a nosotros y nos aportaron los datos para llegar al secuestro de las mismas. Por el momento están en la fiscalía a disposición de la UFI 5 y seguramente después de ahí se dispondrán si continúan detenidos en esta seccional y si no, veremos cómo continúa la causa. Estamos esperando que arribe alguna de las autoridades a fin de que le entreguemos en calidad de depósito a las computadoras y sean restituidas a los alumnos.